Vamos a ver los datos, una modificación es así que pretende, sobre todo, y lo acabamos de escuchar, proteger a los más jóvenes y aquellas personas que pudieran tener alguna patología relacionada con el juego, algún tipo de adicción. Fíjense en nuestra comunidad autónoma, el ámbito del juego, el sector del juego da trabajo a cerca de un millar a unos mil trabajadores aproximadamente. Como otros muchos sectores está pasando una situación de dificultad tremenda, ahora mismo de ese millar de trabajadores, atención, hay 600 en ERTE y en el último año se han perdido cerca de 180 puestos de trabajo. Mueve una cantidad de dinero considerable, mueve al año unos 83 millones de euros. Y tanto los actores del juego como las administraciones públicas reconocen que es un sector que aporta mucho dinero a las arcas públicas en forma de impuestos. Fíjense, 42 millones de euros en el último ejercicio. Les puede parecer una cantidad de dinero importante, pero no deja de caer año tras año. De hecho en el año 2010 eran 62 millones. Ahora mismo en nuestra comunidad autónoma hay 119 licencias, 14 bingos, 9 locales de apuestas y un casino. Y atención a un dato que les voy a dar que es muy interesante. Cuando hablamos del bingo, cuando hablamos del juego en general, pensamos que es un negocio floreciente en el cual se mueve mucho dinero. Pero lo cierto es que con el paso de los años la facturación y el negocio no deja de caer. Fíjense, hace 15 años en los casinos que había en nuestra comunidad autónoma se movían 40 millones de euros. Ahora mismo en los casinos se mueven tan solo 5. Pues gracias Jesús, ¿qué os parece esta reforma de la ley del juego? ¿Era necesaria? ¿Había que endurecer medidas? Yo creo que es interesante, que es importante, creo que es una medida necesaria. Sé que la parte del sector va a decir que la afecta es normal. Ahora enseguida, vamos a ver cómo lo toma el sector. Cada uno tiene que acercar el asco a su lado. Pero es que claro, este no es un negocio cualquiera, este es un negocio que hay una parte moral detrás bastante importante. El tema de la adicción al juego es algo muy peligroso. El acceso de los menores al juego es todavía más. Creo que esos controles son necesarios. Vamos a ver, lo han dicho perfectamente Jesús y lo comentábamos antes también con la escaleta. Estas medidas ya existen en otros tipos de sectores destinados también al juego. Claro, estas medidas se tendrían que tomar si la sociedad fuese una sociedad, digamos, plenamente adulta y no fuésemos con la pillería. Pero es que claro, si a una persona no haces el control de acceso dentro de la puerta, pues entraría al juego de que una persona que ponga la huella digital o que le deje el carnet a otra persona pueda permitir el acceso a una persona que tendría trabada el acceso al negocio. Con lo cual, cuantas más medidas se pongan para limitar situaciones que pueden poner en riesgo a la población, para mí mejor. Sí, es que lo que comentaba nuestro compañero, que los casinos tienen ahora ya una cuenta de resultados, los casinos y otros juegos tradicionales, es fruto de las redes sociales, de la revolución digital, que ha provocado, y yo quiero centrarlo, un gravísimo problema y un gravísimo riesgo. Hay cantidad de jóvenes con problemas psiquiátricos, con adicciones, al juego de apuestas, a las casas de apuestas físicas y luego al juego por Internet. Por cierto, también, ya no solo en Aragón, que yo creo que cualquier legislación que intente regular el sector del juego, bienvenida sea, se quedan cortas. El gobierno de España también dijo que iba, el Ministerio del Consumo, a promover una ley, sobre todo para proteger a los sectores más afectados. Y vuelvo a decir que hay un problema psicológico tremendo en la juventud y en los sectores más marginales, porque se crean unas graves adicciones a través de las apuestas deportivas, sobre todo a través de Internet o en casas de apuestas. Y hay que focalizar, hay un problema social de primer orden, que trasciende el juego tradicional, que trasciende, como hablábamos antes, los casinos, etc. Que se están quedando, como tantas otras opciones sociales ya, pues bueno, en el siglo XX. Estamos en un nuevo problema que yo creo que regularlo ya no solamente es positivo, sino que es absolutamente necesario.